En conferencia de prensa, estudiantes integrantes de la FENER convocaron una protesta simultánea a nivel nacional el día 6 de julio para solicitar al gobierno federal que se vacune cuanto antes al alumnado y suspender las clases presenciales. La manifestación central tendrá lugar en la Ciudad de México, en donde 1.500 alumnos partirán en punto de las 10 de la mañana del Monumento de la Revolución al Palacio Nacional, en donde harán un mitin político-cultural. Esta será la continuación de la serie de protestas y denuncias que la FENER ha presentado desde hace al menos tres meses y de las cuales el gobierno morenista ha hecho caso omiso. La federación reclama que la SEP y el gobierno federal presentan una actitud indolente ante el peligro que corren los alumnos que siguen asistiendo a clases, pues la variante Delta pone en riesgo a los menores de 30 años, según el titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor. Reportó para Canal 6, Eduardo Becerril.